¿Qué es la resolución de conflictos internacionales? Me estoy refiriendo a mi buen amigo el doctor Diego Arria. Decía palabras más, palabras menos. ¿Qué ha sido tan poco importante para esta administración el asunto venezolano? Que no pusieron en el medio de la negociación para emplazar a Nicolás Maduro y a su banda de criminales a una persona como el director de la CIA, por ejemplo, o al propio secretario de Estado. Y me voy un poquitico más abajo, al subsecretario para asuntos del hemisferio occidental. No, pusieron a un ciudadano de cuarta categoría como Juan González, que no solamente tiene el corazón en el lado izquierdo del pecho, sino que ha terminado por demostrar que es una suerte de incompetente. Y que yo no sé si por juventud, por inexperiencia, por humadurez o por falta de formación académica y profesional, el hombre de alguna manera subestimó lo que estaba pasando y se puso del lado de los terroristas. Porque es muy difícil que un funcionario de primera categoría se siente frente a un delincuente que en la época del oeste tendría carteles por toda la comarca diciendo se busca recompensa 15 millones de dólares. Y ustedes saben a quién me refiero. ¿A qué nos ha llevado esto? A que estos señores hicieron con el acuerdo de Barbados lo que una vez dijo Chávez que hiciéramos los periodistas con nuestros medios. Lo enrollaron, bien enrollado y se lo metieron en el bolsillo. Comieron, se limpiaron la boca con él y lo botaron. Caminaron por el charco y lo pusieron de alfombra, se limpiaron los zapatos con el acuerdo de Barbados. Jorge Rodríguez se dio el tupé de decir que el acuerdo que hizo él con estos, yo no los tengo numerados, pero son como 40 y pico, de payasos que se sentaron con él a armar un cronograma electoral. Ese acuerdo superaba al acuerdo de Barbados. Es decir, sentarse con Juan Barreto, con Bertucci, con Gloria Piño, con Berríos, con Ratti, con Parra, con Brito, con Bernabé. Eso supera al acuerdo de Barbados. Yo quiero saber qué dice, por ejemplo, el Reino de Noruega, porque le acaban de pintar una trompetilla en sus narices al Reino de Noruega. Que es el que, si se quiere, el que inició la posibilidad de un diálogo con estos delincuentes. ¿Qué dicen los negociadores de la plataforma unitaria? Naranja china, limón francés. Y le voy a explicar por qué. Porque yo no soy pitonizo, ni tengo una esfera de cristal, ni fumo tabaco, ni me llaman Hermes, ni Adriana Asi, ni ninguno de ellos. Pero yo les podría decir que en la medida que avanza el tiempo, va a haber un grupo, no sé qué tan grande, qué tan pequeño, pero va a haber un grupo que va a decir, no podemos dejar perder la elección por la soberbia de la candidata. Tenemos que inscribir a alguien. Y pa' Maracaibo me voy. Y entonces van a buscar a Manuel Rosales para inscribirlo en la elección. Porque a Maduro le conviene que se inscriba a Manuel Rosales. Y Maduro le va a ordenar a la acción democrática que dirige Bernabéz y a Primero Venezuela, que es el primero justicia que dirige, Bilito Parra, no sé cuál de los dos, y a Noriega, que dirige el Voluntad Popular, que ellos se robaron, que le den su respaldo al candidato único de la oposición. Pero él se va a ir acompañado del conde de Luach, a los que junto a Juan Barreto forman el binomio de plata. Porque el binomio de oro ya no existe, pero el de plata, ese sí. La jugada está cantada. Solo unidos vamos a poder lograr. Pero esa unión yo la veo difícil. Porque las apetencias personales de quienes están sentados en la mal llamada plataforma unitaria, que ni es plataforma ni es tan unitaria, ven por encima del hombro y con un pañuelo en la nariz a quien les ganó limpiamente unas elecciones. Y eso hay que decirlo. Y por eso en este programa y con algunos invitados, hemos hablado de una reingeniería de esa delegación que debería representar al pueblo de Venezuela y a la candidata que el pueblo de Venezuela eligió y no a sus partidos. Porque ahora hay que dar la pelea internacionalmente y hay que darla internamente. Y como ha dicho María Corina Machado, como ha dicho Henry Alviárez, como ha dicho Carlos Blanco, como han dicho muchos de los representantes de la candidata, no nos van a sacar de la ruta electoral. Quieren desviar la ruta electoral hacia otro lado, pero de allí no nos van a sacar. Y si hay algunos de la mal llamada plataforma unitaria, por más caimanes que sean y por más sueño que tengan, que crean que este es el momento para empezar a decir hay que buscar el sustituto, hay que buscar el sustituto, el plan B, el plan B estarían trabajando para el gobierno. Y a esos el país les va a caminar por encima y se van a tener que tomar este y otro y otro porque no vamos a dejar que se les enfríe, porque caliente es que tiene que estar.